Muy buenas a todos y bienvenidos a Things to Note. Hoy tenemos en el canal la review del teclado mecánico Chrome Kernel TKL. ¿Merecerá la pena? Ahora lo veremos. Como podéis ver, se trata del modelo TKL, sin el teclado numérico. Hay otra versión de este teclado de tamaño completo, pero hoy nos vamos a centrar en el más pequeño. Con un diseño compacto, el formato de este tipo de teclados es muy apropiado para setups minimalistas y limpios, sin perder prácticamente ninguna funcionalidad. Está construido en plástico con un backplate de aluminio, lo que le da una muy buena robustez. Da la sensación de que está bien ensamblado y no hay crujidos extraños. El cable es trenzado y tiene una cubierta para el conector USB enganchada al propio cable. Se agradece este extra de protección. Y se eleva en altura con dos patas traseras. El layout es completamente en español ANSI. Algo determinante para los que nos gusta este tipo de teclados, pero no estamos cómodos con el típico layout inglés americano que suelen tener. La tipografía, en mi opinión, es bonita y se aleja del aspecto gamer que suelen tener. Ideal otra vez para un setup minimalista y discreto. Los switchers son Gateron Red. Son lineales, con el punto de actuación a 1,5 milímetros y 45 gramos de fuerza de actuación. Son ligeros y más silenciosos que los brown o blue. Se sienten muy bien, sin fatiga tras jornadas de muchas horas jugando o escribiendo. Los keycaps son de ABS. No son tan resistentes como los PBT, pero tras un año de uso apenas se nota el brillo típico del uso. Tenemos iluminación RGB en el teclado y muy configurable con distintos efectos y colores. Además tenemos 5 perfiles de iluminación que pueden ser útiles para distintos tipos de juego y otros 5 perfiles personalizables. Podemos ajustar el brillo de la iluminación y los LEDs tienen un brillo bastante aceptable. Todo esto configurable desde el propio teclado con una serie de combinaciones de teclas y con memoria interna para los perfiles y para la última configuración usada, sin necesidad de instalar ningún software. En definitiva es un teclado que me encanta y llevo usando durante un año principalmente por los siguientes tres puntos. El primero es el factor de forma. Es compacto y sin el teclado numérico, que personalmente no uso nunca. Esto libera espacio en la mesa y esos flicks de ratón que acababan golpeando el teclado, ahora ya no suceden. El segundo son los switches Gateron Red, que imitan a los MX Red. Son rápidos y ligeros y se sienten muy responsivos. Me encantan tanto para jugar como para escribir. Y el tercero es el layout español ANSI. Con sus acentos, la cedilla, la ñ, todos los símbolos en su sitio, es algo a lo que estoy acostumbrado y no necesito apenas mirar el teclado. Algo que tengo que hacer constantemente en teclados con layout inglés. Así que por 50€ me parece una compra más que recomendada si estás buscando un teclado mecánico compacto para jugar con layout español y no te quieres dejar la cartera en el intento. En la descripción te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado suscríbete, deja tu me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.